saludos compañeros y bienvenidos a un nuevo vídeo de canal de youtube y de redes sociales de ip espero que estéis todos muy bien hoy compañeros venimos con una navaja clásica una navaja española de calidad se trata de la navaja de la cuchilla joker modelo sevillana en estamina roja pulida ya teníamos vídeo aquí en el canal en hasta de venado y en olivo y nos habíais pedido ver está este modelo en estamina roja en este acabado la cual está muy muy bonito a que nos gustan las navajas clásicas tradicionales este vídeo os va a encantar y de seguro lo vais a recomendar si la queréis comprar adquirir os voy a dejar como siempre la liga para la compra en el primer comentario fijado y en una pestañita que va a salir por acá arriba que va a poner comprarla aquí también recomendaros que os suscribáis al canal le deis a la campanita y le deis un like bien fuerte para que pueda llegar este vídeo a más amantes de los filos que nos sigáis también en plataformas como facebook como instagram o twitter para estar al pendiente de todas las novedades que van a ir llegando cada mes hay novedades que seguro os pueden interesar compañeros vamos a hablar en este vídeo como os digo de esta sevillana en estamina roja habíamos hablado mucho sobre la tradición de estas navajas clásicas españolas del origen etcétera de este estilo de navajas y el por qué se usaban etcétera tener voy a dejar por aquí arriba un vídeo de de la sevillana nasta de venado para que veáis a él ahí estamos también comentando más más que nada el origen de estas navajas ahí vais a ver mucha información así que vamos a ello vamos con estas sevillana en estamina roja pulida muy interesante muy bonita compañeros y la verdad que vale mucho la pena vale mucho la pena esta navaja así que vamos a ello vamos con esta navaja de alta calidad a ver la continuación y como siempre os digo os leo en todos los comentarios vamos a ello compañeros bueno compañeros pues aquí os muestro como siempre tal y como viene de fábrica vamos a abrir dejamos la cajita por un lado le quitamos el plastiquito y también como siempre cuando la compréis que lleve el certificado de joker que está hecho en españa con materiales de primera etcétera ok vamos a dejar el plástico por un lado y aquí la tenemos compañeros navaja sevillana en estamina roja pulida vamos a abrir fijaros qué bonita está ok bueno compañeros vamos a pasar primero como siempre a los datos técnicos y luego pasaremos a impresiones personales tenemos una longitud de hoja de 11 centímetros por una empuñadura de 13.5 centímetros total nos da 24.5 centímetros grosor de hoja 2.3 milímetros por un ancho de pala de 2.6 centímetros tenemos una punta en clip point y tenemos que tiene un vaciado cóncavo y un acabado satinado el tipo de acero es el MOBA el morideno de vanadio que tiene una dureza de 56-58 escala rockwell como podéis observar también tiene una parte de un contra filo un falso contra filo y vamos a pasar a lo que es la empuñadura la empuñadura tenemos que es el latón bañado en oro con el tipo de anclaje en remache plano tenemos lo que es la madera la estamina roja y en la parte del pomo tenemos también lo que es el latón bañado en oro tipo de seguro es palanquilla ahora vamos a ver a enseñar cómo se cierra en el folder tenemos acero inoxidable en pulido como podéis ver la cual le da una magnífica estética ok vamos a pasar a ver cómo se cierra porque recordar que hay varios tipos de navajas de la base de teña y una de ellas es la carraca que es muy parecida y el cierre es un poco diferente en esos modelos para cerrar esta la tenemos hasta arriba como podéis observar hasta aquí cerramos ves que se inclina un poco terminamos de cerrar así está ok este es un tipo de seguro que siempre vienen las bajas albaceteñas sevillana jerezana pastora siempre la vais a ver la diferencia con el tipo de modelo de carraca es que cuando cierra la carraca tiene unos dientes en esta parte la cual hace que esté incluso más seguro el cierre este para que evitar accidentes esta sevillana tiene un peso de 145 gramos la cual está muy muy bien antes de seguir pues sabéis que ya en otro vídeo de la sevillana comentamos un poco la historia de esta navaja bandolera que se usaba para lo que son los asaltos y era pues arma de digamos de ataque etcétera por eso tienen esta punta en clipón apuñalar cortar fijaros que mi mano es grande y me sobra y me sobra mucho la verdad es que está muy muy bien en la parte de lo que es la cola de pez obviamente era para seguridad y estas navajas como os comento algunos me habéis comentado sobre el tipo de seguro si era pistón o etcétera eso son más las estilete que son otro tipo de navajas que las tipo albaceteñas ok trae muy buen filo de la casa la cual recomiendo ampliamente estas navajas y como no pues os voy a dejar también por aquí arriba el vídeo de la sevillana nasta de toro de venado por favor para que lo veáis lo veáis y para que veáis un poco también lo que os comento de la historia de las navajas albaceteñas la cual está muy muy interesante nada más compañeros navaja sevillana en estamina roja pulida de cuchillería el broker recomendadísima como siempre voy a dejar la liga para la compra en el primer comentario fijado y en una pestañita que está poniendo por aquí que pone comprarla aquí espero que os haya gustado este vídeo que le deis un buen like que le deis una buena suscripción y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima y y y y y y y y